Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, 23.15 en punto, estamos en vivo. A ver, es un lugar de muchísima comodidad para mí, la entrevista mano a mano, y más si hay tiempo. Con tiempo y con silencio cualquiera puede entrevistar, y más si tenés enfrente a alguien como él, que ya ustedes lo están descubriendo, no necesita ni siquiera presentación, además el Graf lo dice. Todos estos papeles que ustedes ven acá son preguntas que por supuesto yo no sigo como si fuese una regla, pero sí con temas para tocar con Carlito, porque el programa es largo, entonces quiero darme el gusto, una vez charlé con Vilas 3 horas y media, y con Carlito Cambiazo casi 3 horas en Mar de Fondo. Con un tipo como él, podés hablar 5 horas si querés. Así que vamos a empezar a charlar, a disfrutarlo y a conversar y a reencontrarnos. ¿Cómo andás? Gracias por ir. ¿Todo bien hermano? Buenas noches, sí. La verdad que muy bien. ¿Llegaste hace cuánto? Hace una semana y media, sí. Estoy en Buenos Aires. Pero pará, para vos ahora estás bien, son 11 y cuarto de la mañana para vos. Sí, pero ya me acostumbré un poco al horario. ¿Son 12 horas? 11. 11. ¿Con cuánto más o menos te adaptaste para empezar a dormir allá? 4 días. Ah, rapidísimo. Sí. Acá me acostumbré más rápido que allá. Sí. Pasa que allá hice 15 días en Dubái y después pasé a Shanghái. Entonces ahí se me hizo un poco más fácil. ¿Para adaptarte el horario? Sí, adaptarme al horario. Escúchame, y allá, a ver, ¿te vas cuándo en estos días ya? Me voy el lunes. Luna noche ya me voy. Me tengo que presentar el miércoles. ¿Qué te pasa con irte? Ahora hablamos de tu ida, de tu vuelta, para charlar cosas de tu vida, de tu historia, anécdotas. ¿Pero te angustia un poquito tener que irte? Porque pienso, digo, claro, pero va más allá al profesional, digo, a vos personalmente, te vas a China, boludo, no te vas a Uruguay, a Montevideo, viste a Colonia, en ferry y volvés. Me voy con ganas de ponerme bien y de poder devolverle al club, al Shanghái, la confianza que me dio, ¿no? Entonces estoy con eso en la cabeza, ¿no? Entonces quiero volverme para poder estar bien y los últimos partidos que queda poder hacer lo mejor posible. Pero pará, más allá de, no te metas en lo futbolístico todavía. Mi pregunta es si vos, cuando empezaste a armar la valija ya, viste que uno se da cuenta que se va cuando empieza a armar el bolso. No creo que no llevas ni valija igual. ¿Cómo no llevas valija? No, una de mano y me voy, así. Y guardás. No me gusta la despedida, no. ¿No te gustan las despedidas? No me gustan las despedidas. ¿En ningún lugar? ¿En ningún lugar? Siempre. Me ha tocado mucho, he vivido mucho afuera. Creo que 11, 12 años afuera. Estuve y cada vez que se iban mis hermanos, mi viejo, que me venían a visitar así, era chau chau. Y yo me iba para mi habitación y tardaba un día en acomodarme, en tratar de... ¿Por dentro? Sí, todo por dentro. No me digas. Pasaba por dentro. ¿Sí? Lo mismo pasaba ahora, cada amigo que va a China y después se va. Eso me interesa y me gusta. O sea, no podés entrenarlo eso. Después de 4, 5 años acostumbrado a la despedida, no te acostumbras. O sea, siempre que se va un afecto, te queda angustia, te queda tristeza. Sí, es algo que te queda en el pecho. Es algo que es feo. Es feo, feo. Porque ellos se van, se vuelven y vos te quedás allá, sigues luchando, te quedás solo con tu familia y siempre estás con tu familia peleándola para adelante. Entonces, cuando ellos se van, a vos te queda ese vacío que no se puede explicar. Dicime una cosa, yo solamente una sola vez te vi llorar o estuviste a punto de cobrarte acá. Estuviste a punto de cobrarte, tomaste agua y te la bancaste. ¿Te largaste a llorar solo alguna vez afuera? ¿Te ha pasado? Sí, muchísimas veces. ¿Sí? Sí, sí, muchísimas veces. ¿Te la bancaste a llorar ante los que te quieren o preferís encerrarte en el baño o te vas llorando en el auto cuando te vas a entrenar o volvés? No, yo creo que donde más lloré son los brazos de Vane, el hombro de Vane. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Llorar? Digamos que ahí es donde más me quiebro. Por ahí puedo llorar solo y encerrarme en el baño y todo, pero cuando tengo el afecto de ella o cuando uno le da el abrazo es como que se larga, ¿no? Uno, ¿viste? Cuando está solo, qué sé yo, está ahí la concha solo, no me salen las cosas y esto, y llora solo y se sigue como maquinando. Ahora, cuando uno viene y te da un abrazo y te presta el hombro, es como que te dejas llevar y llorar. A mí me pasa eso. Pero escúchame, y la vez que te has largado a llorar en los brazos de tu señora, que es de una enorme valentía y es recontra masculino que cuentes eso y ya del otro lado empezás a generar empatía con la gente. Porque que alguien cuente, donde me quiebro y me largo de llorar es cuando me abraza mi mujer. En algún punto era, te pasó eso, por una angustia, por algo que tenías identificado o por ir por una sensación de vacío y de angustia que tenías en alguna situación pasada. Sí, más por nada, porque creo que angustia o por querer disfrutar de una cosa que uno decía, esto si lo hago lo voy a disfrutar y cuando lo haces, sentís ese vacío y decís, pucha, no, 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 no siento nada de esto. ¿Se entiende lo que digo o no? A ver, espérame un poco más. Es cuando uno tiene la sensación o una idea de decir, bueno, quiero llegar a esto. Y cuando llega, decís, bueno, no es la sensación que yo pretendía sentir cuando llega a un objetivo. ¿En serio me decís? Sí. O sea, ahí justamente, por ahí era una pregunta para más adelante, pero te voy a preguntar si el triunfo tiene sabor, si el ganar tiene sabor, tiene un sabor especial, se siente, queda el gusto en la boca durante muchos días o es algo, porque vos, no sé, tenés infinidad de títulos ganados, ¿cuál es esa sensación? ¿Es como una droga? Es una noche. ¿Es una noche? Es una noche. Es interesante. Mirá cómo me lo definís, mirá cómo me definís el triunfo, como una noche. Sí, una noche. Yo creo que el camino es muy largo y el placer es una noche. ¡Qué lindo eso! Es una noche, porque vos salís campeón y festejas con tu gente, después te vas a tu casa, festejas con tu familia, y al otro día es como que te relajás, mirás los diarios, estás en todas las tapas, todo ya está, al otro día, listo, ya está, objetivo ya ha cumplido, tenés que pensar en otra cosa. No. Y eso es lo que me hizo también ganar tantos títulos. Pará, pará, pará. Ya me abriese una puerta hermosa para entrar. Esa es una especie de motor tuyo, el saber que el goce o el triunfo dura una noche o dura poco y hay que salir a lo... O sea, vos nunca te dormiste en lo que habías ganado. Siempre supiste, después de ganar... ¿Cuántos títulos tenés? No lo recuerdo. Yo tampoco, yo creo que tengo 23, 24, no me parece. O sea, no me estás tirando dos o tres. No, no. 23, 24, me tirás con una tranquilidad. Me parece, no, 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 estoy seguro. Bueno, tenés arriba 20 títulos, 23, 24 títulos. O sea, esa es una especie de secreto tuyo. Una vez que conseguías el triunfo, saber que al otro día empezabas de nuevo... Pero es cansado, pará, es agobiante acá, porque en algún punto no te diste nunca un puto descanso. ¿Qué edad tenés? 34 años. O sea, te genera un estrés enorme eso. Sí, es por eso que uno siempre tuvo ese pensamiento de que dejaba el fútbol a corta edad. Si vos ves, te acordás la nota de Mar de Fondo, yo decía que me retiraba a los 28 años. Porque ya lo sentías un poco ese cansancio. Yo sentía ese cansancio de autoexigirme, ¿no? Es siempre, bueno, lo gané, bueno, ¿ahora por qué vamos? Y ya estaba, viste, ya otra vez. Duraba eso, ya pasaba las vacaciones. Y bueno, ahora preparame porque quiero ganar esto. Y era otro objetivo. Y era prepararme mejor que el que pasó. Y siempre fue como una sesión, una sesión, bueno, ¿en qué mejor? Y qué le decís a tus hijos, porque tu señora es grande y entiende lo que es el triunfo. Tu señora debe saber de triunfos y derrotas, ¿no? Al lado tuyo, deportivamente. ¿Qué le decís a tus pibes? ¿Cómo le mostrás una copa o cómo le mostrás un...? ¿En tu casa hay recortes tuyos de diario o tú chiquito? ¿Qué edad tienen tus hijos? Flor tiene 13. Sí. Katie tiene 7. Y Lito tiene 3. Lito de 3, que ya entiende todo. ¿Qué pasa con Lito cuando te ve levantando copas o cuando camina por un pasillo de tu casa? Están todas las fotos tuyas, campeón de libertadores, levantando una copa, con una medalla, haciendo un gol, fetejando. ¿Qué dice? ¿Cómo se lo planteás a eso? ¿Qué le decís? No, la más complicada es Flor, ¿no? Que es la más grande y la que entiende más todo. Lito todavía no. A él le gusta verme dentro de la cancha, se desespera cuando me va dentro de la cancha. Flor entiende un más quién es el padre, ¿no? Qué apellido lleva. Entonces es como que es mucho más fuerte eso para ella. Y bueno, después, obvio, yo tengo trofeos y tengo... No recortes porque no... Te quedás con los premios alguna vez, te has quedado solo, así como me has contado algo que me parece recontraíntimo y te pinta cuerpo entero, que te hayas quebrado y por ahí llorar en los hombros de tu señora, de tu esposa, ¿no? Te quedaste con una copa alguna vez en la mano, no me digas que no, dale. Es así, está... Mentira. Va al coso y quedó ahí. No, dale. ¿No tenés una oficina donde guardás tus medallas y tus copas? No, sí, tengo el museo, pero... Pero no te quedás viendo una medalla de las que te dieron como mejor jugador, no. No, no. Como goleador, tampoco, no. No, no, no. No te quedás diciendo, mirá lo que gané, qué bueno, te mirás al espejo, te colgó una medalla, no. No, no. Siempre fui como para más. No, no me quedé con eso. Siempre para más. Siempre traté de ser más. Siempre mejorar día a día y tratar de ser siempre mejor en lo que hacía. Contar un poquito de Shanghái. Lo que entiendo de Shanghái, y ahora nos metemos un poco también en tu futuro, en lo que estás viviendo, tengo un montón de preguntas que por ahí van más por el lado filosófico de la vida. Shanghái, es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, o sea que la ciudad donde vivís vive la mitad de Argentina, ¿no? Es una ciudad que ahí estamos viendo, llena de rascacielos, es una de las capitales del mundo financiero chino. Bueno, ¿cómo se vive ahí? ¿Cómo vivís ahí? ¿Vivís en departamento, en casa? Vivo en departamento donde se ve más o menos así la vista. Y la verdad que se vive muy bien. La verdad que sorprendido por cómo se vive, ¿no? Uno cuando dice China, ¿viste? Dice, bueno, no, todas las motos por acá, quilombo, no le entendé nada y así, pero la verdad que nos sorprendimos muchísimo. ¿Es una ciudad ruidosa? No, no. No, no es una ciudad ruidosa. Hay más silenciosa. Sí que hay muchos turistas, pero más por esa parte donde están todos los turistas. ¿Vivís en departamento, en casa? ¿Me dijiste? Departamento. En departamento. ¿Con quién vivís ahí? ¿Solo? ¿Te fuiste con tus hijas y con tu señora? Vivimos en distintos departamentos, por ejemplo. Me fui con mi hermano y un hermano de mi señora más mi profe de golf. En realidad somos cuatro familias que nos fuimos. ¿Cuatro familias se fueron, se mudaron a China? Sí. ¿Y por qué eso? ¿Para mantener un poco un grupo y no extrañar? Sí, nosotros creíamos, como te dije, cuando se tomó la decisión de viajar, creíamos que iba a ser difícil. Adaptarte. Adaptarme a China. Le teníamos como un poco de temor. Entonces es como que armamos un grupo de los más cercanos y para afrontar esa aventura, ¿no? Porque es como una aventura ir a China y estar ahí. La verdad que fue como algo shockeante, pero me sorprendió, como digo siempre, para bien. Te empiezo a robar un poco el conocimiento de lo que has traído de afuera, ¿no? Por ahí de costumbres, ¿qué hora de educación? Tus hijas y Lito va al colegio ya, vas a Jardín. Sí, Lito va a Jardín. Van todos en China a la escuela allá. Van todos en China. Bien. ¿Cómo educan los chinos? Una cultura milenaria, un país que avanza, avanza y avanza y va a ser el dueño, o por lo menos el que maneje la economía mundial. Algo deben tener, o deben haber basado gran parte de este crecimiento en la educación. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo es el colegio? ¿A qué hora llevas a tus chicos? ¿Cómo estudian los chinos? Sí, ellos entran ocho y media, salen cinco menos cuarto. Y tengo una experiencia que es muy linda, ¿no? Cuando llevamos a la... Mi hermano tiene tres hijas. Sí. Donde dos van al colegio y la más chica no. Y de parte de mi señora, el hermano, tiene dos nenes. Sí. Y ellos fueron con la mentalidad de no mandarlo a la escuela y de dejarlo haciendo el curso por internet y esas cosas. Desde acá. Sí, sí, sí. No, no, desde China haciendo el curso por internet. Ah, desde China estudiando Argentina, o sea, vía online. Bien, y entonces, entonces, con Bane lo propusimos en decirle, no, mándenlo a los chicos, aunque sea este año, el otro año, aunque les cueste. Eso el año que viene se van a ir con un inglés y se van a ir ya hablando algo inglés. Y le va a hacer bien abrirle la cabeza a los chicos. Bueno, pudimos convencer a los padres, y esto es real, el primer día del colegio lo llevamos a los chicos, lo dejamos a los chicos, a los tres meses que pasó nos llaman. Para ti. Los llaman a ustedes desde el colegio. Desde el colegio, nos llaman a los padres del colegio. Tipo reunión de padres, chinos. Reunión de padres, sí. Entonces, ponen una pantalla grande, los llaman a los chicos, nosotros sentados. Pará, vos sentados y todo el resto de los muchachos, los chinos, todos sentados así, ponen la televisión, ponen el primer día de los chicos de clase. Pará, 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 pará que no te logro entender. Los sentaron a todos los padres como una reunión de padres, pusieron una pantalla de televisión, play, y apareció el chico el primer día de clase filmado. Primer día de clase filmados. ¿Cómo ellos se manejaban? ¿Para pedir la comida? ¿O para comunicarse con la profesora? No. Sí, claro, ellos lo hacían todo con papel. Trataban de escribir en papel, todo encastellado en lo que ellos sabían. ¿En papel? En papel, o sea, le hacían dibujo por si no tenían. Dibujo de la comida, o no sé, se habían olvidado de una campera, y viste, era todo dibujo. Hacían todo dibujo, o la llamaban a Flor, viste que Flor es mi hija, la llamaban a Flor para que le pida a Flor la comida, y siempre trataba, todo era Flor. Flor, vení, pedíme esto, decirle que necesito esto. El primer día de clase lo grabaron todo, y nos mostraron. Iban mostrando al mes, como ellos ya se iban largando solos. O sea, se lo mostraban en una pantalla, audiovisualmente, como si fuese una evolución de la educación del chico. Y todos ustedes sentados viendo la pantalla. Emocionados, emocionados, todos nosotros emocionados. Los tres meses, los chicos estaban hablando inglés perfecto, como si fueran mis hijos. O Flor, que estudió 12 años inglés, el hijo de mi hermano y la hija, y lo mismo que los hijos de la Bane, salieron en tres meses hablando inglés. Y ellos presentaron el video, ellos presentaron lo que vieron, contaban todo en inglés. No podían hablar, encastillaron a los padres, porque después lo hicieron pasar enfrente, y ellos presentaron todo en inglés, y nosotros, digamos, todo el traductor, nosotros. Y los chicos hablando todo en inglés. Escuchame una cosa, ¿y qué notás en la cultura china? ¿Que le dan extrema importancia a la educación? ¿Lo notás eso? Sí, sí, por lo que te estoy contando creo que es el mayor ejemplo que te puedo dar. Un chico de 12 años que no entendía nada de inglés, a los tres meses sale hablando inglés, es algo que se ocupan directamente de los chicos, ¿no? Es un seguimiento a cada uno para que ellos puedan estudiar y puedan hacer aire el día de mañana, y eso es fundamental. Vale, yo estuve ocho años en Inglaterra, y te digo hola y chau, y sé pedir la comida, y hasta ahí llego. Eso es increíble, pero es difícil hasta que te haya pasado eso, que vos en ocho años de Inglaterra no hayas venido hablando un inglés perfecto. ¿Por qué? Porque no te abriste. No, no es que no me abrís, es que uno, a ver, yo fui a la escuela en el barrio. Yo lo que quiero en esta nota, Charlie, porque mirá, es impresionante, vos vuelas, ya llevamos 15 minutos de nota, yo quiero robarte un poco tu conocimiento y saber qué querés de la vida vos. Ahora vamos a hablar de Boca, yo creo que hablar de fútbol es hasta un desperdicio con vos hoy, pero también tu proyecto, porque has vivido y vivís tantas cosas en el afuera, que estas son las cosas que valen y que se las cuentes a cualquier argentino que está viendo la nota en cualquier lugarcito del país. Entonces me decías de Inglaterra, bueno, ocho años no hablaste, no te fuiste hablando perfecto en inglés. No, no me fui hablando perfecto en inglés porque llegaba hasta un punto, digamos, he estado con profesores, que llegaba hasta un punto donde me decían, bueno, tenemos que estudiar los verbos. ¿Qué verbos? ¿Qué verbos? Yo le decía. Dale, boludo. ¿Cómo qué verbos? ¿Le decía a uno que le decía? A ver, para que la gente se dé una idea de cómo estaba la educación, no sé ahora, ¿no? La educación en Argentina. En ese tiempo yo se hice hasta octavo sin saber leer. Te voy a decir una cosa, Carlito, escúchame. Esto que decís es tremendamente valiente, porque habla de la educación en Argentina y es lo que este país tiene que apuntar, es a tener una mejor educación. Es una mejor educación. Y siempre se habla de que los pibes salen de las escuelas en Argentina, de las escuelas públicas. ¿Vos debés haber estudiado en las escuelas públicas? Yo estudié siempre en un colaborador. ¿Saliste de octavo, hiciste hasta octavo año? Hice hasta octavo año sin saber leer. O sea, no leía. No leía. Aprendí de grande a leer. Empecé a leer libros y cada vez que agarro un libro, por ejemplo, me pasa ahora, leo un libro y lo leo una vez y no lo entiendo. Y lo tengo que volver a leer. Y por ahí estoy en la misma hoja tres o cuatro veces hasta que lo entiendo. Yo te voy a decir una sola cosa a vos, ahora. Todos los que vienen acá, lo que me estás contando vos, me lo explicó de otra manera el presidente del Banco Mundial, me lo explicó Oppenheimer, que es un periodista de CNN, o me lo explica Spert, que es doctor en Economía, cada noche. Y me lo explica el ministro de Educación, Finocchiaro. Dice, si no preparamos a nuestras generaciones y a los pibes que salen hoy de las escuelas en Argentina para el mundo que viene, estamos afuera. Mirá lo que me estás contando vos, Carlito, que vos saliste con octavo año de una primaria en Argentina, no fue hace mucho, porque vos saliste en los 2000 de la escuela, y no aprendiste a comprender textos ni sabías leer. O sea, y te tocó, vos sos elite, vos jugás en la elite y tenías traductores alrededor. O sea, fíjate si esto tuviera, o sea, ¿cómo podrías haber trabajado en Inglaterra si no hubieses decidido jugar de fútbol? ¿Cómo hubieras conseguido trabajo en Inglaterra? No, no en Inglaterra, sino acá también, si a mí siempre me preguntan, vos si no fueras futbolista, ¿qué cosa hicieras? Y yo decía, albañil, cartonero, porque no, 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 no sé cómo, a ver, a mí la escuela, mi escuela para mí fue la calle, esa es la realidad. Para mí la escuela fue la calle, la esencia que uno tiene es la calle. No tuve esa enseñanza de decir, me siento con un profesor y me explica las cosas y la puedo llegar a entender. Me lo explicaba una vez, no lo entendía, o dos veces no lo entendía, la tercera vez le digo, mirá, mostró, mañana quedaba durmiendo las siete, mañana tengo partido, y era así, no quería, después ya, como la cabeza me explotaba, no lo quería estudiar, ya me daba vergüenza, te da vergüenza a vos mismo no poder entenderlo. Qué increíble, lo entendiste y esto sí no lo querés para tus hijos. Obvio que no lo quiero, no, eso no lo quiero. Por eso cuando Flor tiene esa pronunciación que te cambia, que te habla en español, y está una profesora, está alguien que le habla en inglés, te cambia y es una inglesa, y vos tenés ese placer. ¿Te produce placer eso? ¿Cómo no te va a producir placer, Ale? Si yo sé lo que me cuesta a mí, hacerme entender. Y poder darle eso a mi hija, a mí me hace muy feliz. Pues es que voy a enganchar en algo, y fíjate cómo me abrís la puerta vos. Porque por ahí alguno que no entiende de pasiones en Argentina, podría creer o podría entender por qué se fue Carlos. Estaba bien en boca, mitad de campeonato, finalmente fuiste importantísimo para ser campeón. ¿Me permitís que hasta te diría inconscientemente pueda ligar esto que me estás contando? O sea, ¿qué te pasa a vos con tu interior y con tu familia? ¿También hay algo tuyo de sentirte que te debés a tu familia y que tenés que seguir produciendo y produciendo y jugando y tratando de... porque todos podríamos decir, Carlito está salvado. Pues yo te miro, yo sé, estás de guita salvado. Pero contame qué pasa con vos interiormente con eso. ¿Por ahí no lo sentís así? No, no, a mí me pasan dos cosas, ¿sale? En ese sentido. Y yo creo que aposo la cabeza y estoy totalmente tranquilo con la decisión que tomé. Mucha gente cree que a uno lo conoce por cómo me ve en la tele o cree que sabe mi historia. Pero en realidad no saben. Frena ahí. Muchos creen que saben tu historia. Muchos creen que saben mi historia. Muchos creen que ya me conocen por una entrevista o por... A ver, uno es como eso, la gente me ama a mí por cómo soy, ¿no? Siempre fui simple, siempre dije lo que quise, para bien o para mal, siempre hice lo que sentí. ¿Y te puedo pedir que me cuentes hasta donde vos tengas ganas? Porque por ahí me la contás ahora. ¿Cuál es tu historia? Hay una parte de la historia que nosotros no conocemos, no sabemos. ¿Cuál es? No, es fuerte porque no la saben, no la saben, la saben solamente mi circo íntimo. Pero el cambio de apellido mío, todos piensan de que es cuando yo paso de Alboi a Boca. No tenemos que saberlo, vos sos, vos eras Martínez. Yo eras Martínez. ¿Por qué eras Martínez, Carlitos? De parte de mi vieja. ¿Tu mamita? Sí, mi madre, verdadera, me tuvo a mí y mi viejo, verdadero, muere antes de que yo nazca. ¿Tu papá muere antes de que vos nazcas? Sí, a los siete meses de tener a mi vieja en la panza. Bueno, ahí mi vieja se vuelve loca, en un barrio donde está la delincuencia, donde está la droga, y ella no me puede criar, entonces ella lo que hace es, como no me podía criar, y ella estaba re loca todo el tiempo, y bueno, agarró mi tía, me llevó con ella, que hoy yo le digo madre, y a mi viejo que es el marido, le digo como un papá, porque ellos me criaron. Disculpame, ¿tu mamá biológica cómo vive tu mamá biológica? Sí, sí, se llama Fabiana. ¿Y la ves? Sí, la veo. He recuperado la relación. Mirá vos, ¿hace cuánto? Hace cinco o seis años que he recuperado la relación con ella. ¿Y cómo recuperaste la relación? ¿Te costó? ¿Lo hiciste con psicólogos? No. O sea, ¿te juntaste como sos vos a hablar cara a cara? No, cara a cara. Nos sentamos, hablamos, ella está muy bien, pero yo, por ejemplo, de parte de ella, tengo doce hermanos. Y de parte de mi otra familia, tengo cinco. ¿Son hermanos para vos todos? Son todos hermanos. Obvio que son todos hermanos. Uno de esos dos hermanos, lo tengo preso. Entonces, es difícil para uno decir, bueno, sí, estás acá y hoy en día estás hacia arriba, otro día estás ahí abajo. Pero bueno, algunos critican sin saber, porque uno tiene que pensar en su familia también. Yo lo que pongo... Tu familia no son tres o cuatro, tu familia son muchos. No, y ahí vienen mis tíos y vienen todo lo que... En realidad somos 60. Pero lo que más me enorgullece a mí es que, y lo que yo siempre dije es, la otra generación de los TV tiene que ser mejor que la que pasó. Qué lindo eso. Vos apostás a eso. Yo apuesto a eso. Por eso mi primer contrato que uno... Cuando yo firmo mi primer contrato con el Corintian, que ahí hago la verdadera diferencia, lo primero que hago con la plata, le digo a Adrián, Adrián... Adrián, ¿no es tu amigo y representante? No, no quiero esta plata. Lo único que quiero es que saques a toda mi familia del barrio. Me estás jodiendo. Con la primera plata grande que cobraste en Corintian... Con la primera plata que cobro en Corintian, le digo, yo no quiero que coches, pero yo quiero que me compres 15 casas, 15 casas afuera del barrio y saques a toda mi familia de ahí. Porque la próxima generación yo quiero que sea mejor. La próxima generación de los TV tiene que ser mejor. Ahora, ahí está bueno porque ayudás a entender un poco... Vos que sos del barrio, sos del fuerte, digo... Hay una constante estigmatización, pero vos naciste ahí, vos conocés ese lugar. ¿Por qué se lo estigmatiza? Porque todo el tiempo has defendido el barrio, has dicho... El 90% o más de la gente que vive ahí son laburantes, tienen que tener un poquito de agua. Y sin embargo, lo primero que hiciste fue intentar sacarlos. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil lograr una oportunidad ahí adentro, como es Argentina históricamente. ¿Tiene que ver con eso? O sea, tiene que venir alguien que la pegue o alguien que te ayude. Y realmente te da una mano así grande. Te da un empujón. Se ve mucha delincuencia, se ve mucha droga. Y si uno no tiene la cabeza bien puesta, es muy fácil agarrar el camino. Es más fácil agarrar el camino de la delincuencia que agarrar el camino más difícil que es estudiar. Poder formarte, poder formar una familia, poder estar bien económicamente. Y ahí los pibes lo que hacen es agarran la fácil, van a robar. Si ganan bien, se van a bailar. Droga, chupi. En un baile se gastan todas las que fueron a robar y al otro día igual. Y viven así. Las viven fácil, como dicen ellos. Y el laburante no. El laburante sí tiene que levantar a las 6 de la mañana, cagado de frío, cagado de calor, y vuelven a las 7, 8 de la noche. Y se bañan, comen, y otra vez. Es una rutina para ellos, que para ganar 10.000, 15.000 pesos al mes. Yo te doy una cosa, Sterling. Mirá que es muy difícil que me puedas desequilibrar en una entrevista, me pasa, pero me choqueaste con esta historia que es hermosa, es una historia tuya, aparte de una historia que termina bien, porque te reencontrás con tu viejita, con tu mamá biológica. ¿Y quién te creas con tu tía? Que es tu mamá. ¿Cómo se llama tu...? Adriana. Adriana. ¿Y segundo? Y segundo es mi papá. Y segundo es tu papá. O sea, tu papá falleció... Sí, mi papá... ¿Y lo vas a ver a tu papá? ¿Sabe dónde está su tumba y todo? Sí, sí, yo justo el sábado estuve comiendo ahí en el barrio, y vino mi tía, que lo tiene cremado, y me lo quiere dar. ¿A tu viejo? A mi viejo. ¿Qué sabés de tu viejo? ¿Qué hacía? Y mi viejo también andaba en la joda, y lo que me cuentan a mí, o que me contó mi mamá, que yo fui un chico buscado, y que él siempre abrazaba la panza, y que me hablaba. ¿Eso te lo contó tu mamá? Sí, eso me lo contó mi vieja. ¿Te hizo muy bien eso? Sí, obvio, yo no sabía, hasta esos momentos yo no sabía nada. Vos necesitás recomponer esa parte de tu vida. Que esa parte... Es una parte que la tenés apagada, porque yo, lo que yo recuerdo de mi infancia, siempre fue a mi viejo y a mi vieja, digamos. Yo siempre recordé eso, ¿viste? Bien presente, mi viejo y mi vieja. Que nunca me dijeron que mi vieja verdadera era ella. O sea, nosotros pasábamos por el lado, y yo la veía a mi mamá ahí, y yo sabía que era mi vieja la que estaba tirada en el piso. Y yo tenía seis años. Y yo la veía ahí, y re loca, y mi viejo me abrazaba, me daba la vuelta, y me llevaba arriba, y me decía, vos tenés que estudiar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Y uno la vivió, y uno tomó el otro camino. Era, vos tenés los dos caminos, este o este. Y yo elegí estudiar, tratar de estudiar, y tratar de ser mejor. Es eso. Y segundo, ¿qué hacían ustedes ahí? Eran gente muy humilde, ¿no? Realmente, porque a veces, como se dice, Carlito pasó por situaciones difíciles en la vida, digo, económicamente. A ver, el otro día me dijo, la voy a citar, ¿no? Es mi nutricionista, Sol Vilaro, que es una extraordinaria nutricionista. Y le digo, no, Sol, tengo hambre. Luego con la dieta me dice, Fantino, vos no sabés lo que es el hambre. Dejáte hinchar las bolas. Hambre no es eso. Y me puse a pensar, digo, hambre es otra cosa. Debe ser el hambre, el hambre debe doler como... Margarita Barrientos me decía, Fantino, el hambre duele. Duele, Fantino, duele. No tenés nada para comer, y abrí la adera y no hay, no hay, no hay. Duele. Entonces, ¿vos llegaste a sentir esa sensación o no fue que les faltó para comer a ustedes? Yo nunca sentí la sensación de esa, de hambre. Pero sí sentí la desesperación de mi viejo, que no tenía para darme para comer. Que eso es... No sé si es más feo todavía, pero yo tenía la sensación esa de que mi viejo, cuando no llegaba a tener para comer, se desesperaba. Junto a mi vieja, obvio, porque tenía dos chicos que tenían que alimentar y se desesperaban. Se desesperaban y bueno... Ahora vos te das un kilo de papa y le hacemos una tortilla. Y así, Ale, así, pero hasta los 18 yo. A los 18 tengo una anécdota que yo me peleo con mi representante, con el primer representante que tengo. Boca me compra una casa en Devoto, donde yo muevo a mi viejo y a mi vieja ahí, lo muevo a Devoto. Y no lo alcanzaba para... Yo en Boca cobraba de ahora 10.000 pesos. Y tenía que pagar la luz, el gas que vas a comprar acá. Era diferente, era desde el barrio a Devoto, era el kilo del pan, te salía 5 pesos y en el barrio te valía 50 centavos. ¿Viste? Y no lo alcanzaba. Entonces un día se me corta la luz. Yo ya jugaba la primera. ¿A dónde? En Devoto. Se te corta la luz porque no podíamos pagar. Dale, mentira. Se te corta la luz porque no habíamos pagado la cuenta en Devoto. ¿Vos ya jugabas en Boca? Yo ya jugaba en la primera de Boca. Dale, Charlie. Yo te relataba y se te cortó la luz porque no la habías pagado. Sí. Entonces lo llamó a mi representante y con velas lo atendimos. No la conté nunca. Lo atendimos con velas. ¿Lo llamaste a tu casa? Lo llamé a mi casa, vení y le digo. ¿Y estaban las velas prendidas? No me alcanza la plata, le digo. Todas las velas así con mi viejo y mi viejo. Yo llorando diciéndole no me alcanza la plata, no podemos pagar la luz. Y me tenés que dar más plata porque no la alcanza, le digo. Me dice el tipo no, no te puedo dar más plata. ¿Cómo no me puedo dar más plata? Ya siendo yo, de verdad, era, viste, que todos hablaban de que... Sí, sí. Te relataba yo. No, no, tengo más plata. Bueno, entonces no sigamos más porque si no tenemos más plata yo no puedo seguir así. Vamos a cortar. ¿Sabes qué me dijo? Agarró y me dijo si cortamos me tenés que pagar todo lo que yo te estuve manteniendo estos años. Mi viejo lo sacó a patada. No le importó nada. Nada. Yo te voy a contar una cosa. Yo no sabía cómo había terminado esa relación ni vale la pena decirle el apellido. pero sabés que en el mundo del fútbol nunca se entendió por qué Carlitos se peleó con él prefirió irse con otro... Mirá vos cómo es la historia. Y vos ya eras figura porque vos sos figura en las inferiores y vos le llegaste a primera. Pero no parabas. Mauricio me había cumplido el sueño de poder regalarle la casa a mi viejo de poder regalarle una camioneta a mi viejo ¿sí? Y no teníamos cómo mantenerla. Carlitos yo te voy a decir una cosa mirá para pasar otras cosas y dejar esta parte atrás. Yo creo que sin darte cuenta sin darte cuenta como tenés una cosa inconsciente a la hora de enganchar dentro del área o patear y ponerla al ángulo sin darte cuenta acabas de dar una explicación perfecta y yo creo que ninguno del otro lado ninguno del otro lado sea hincha de Boca o sea hincha de River puede no entenderte con esta decisión que tomaste. Porque alguno es una estupidez y decir ¿pero cómo se...? Pero claro hermano el que nos está viendo que quiere asegurar el destino del hijo que se rompe el culo laburando tal vez en un flete para que el hijo estudie para que la nena estudie para comprarle un autito al hermano para ayudarlo imagínate vos que sentís que tenés sobre tus espaldas después todo lo que viviste tenés sobre tus espaldas 50 personas pero es recontra válido o sea es muy válido y además además se mezcla esto con la decisión que me decís que querías darle también otra educación o que también tus hijos vivan otra cosa o sea eso es este... Yo te dije que tenía dos cosas que se me pasaban esa era la primera la segunda yo sabía o presentía algo que este año yo no iba a estar bien ¿cómo? yo sabía que este año no iba a estar bien ya estaba quemada viste la cabeza me pasaron muchísimas cosas en el año y medio que yo estuve en Boca ¿te acordás que nosotros quedamos afuera con Independiente del Valle y yo digo hasta acá llegué yo necesito tomarme unos días yo te llegué por teléfono y te pregunté vos caminaste por la cornisa al retiro si estabas a punto de retirarte ¿te acordás? si me lo dijiste un día por teléfono me dijiste me voy a retirar me retiro porque ya estaba ya estaba ¿qué más? ¿qué más me quedaba? si volví en mi mejor momento y no la pude ganar decís ya está doy un paso al costado que vengan los chicos que puedan tener esa esa meta querer ganar algo con Boca y y digo yo así no puedo seguir ¿por qué? porque yo soy el ejemplo porque toda la gente se fija en mí porque si yo no entreno un día la gente de Boca está pendiente de qué me pasa qué no me pasa si me río si no me río si si no sé si voy a entrenar si no voy a entrenar si la veo a mi señora o no si me acuesto con eso o no era así dale entonces para mí como yo siempre digo para mí lo más fácil era quedarme ¿por qué? ¿qué hago? bueno me hago lesionado me tira cara ahora no juego el domingo juego solamente en la cancha de Boca juego hago dos goles listo sigo siendo el ídolo lo que siempre fui porque hago dos goles igual Boca va a mitad de tabla y Teve sigue siendo Teve no lo puede tocar nadie a Teve qué loco que pienses así qué bárbaro o sea podría hacerte salvado vos tranquilamente mirame mirame y te hago esta pregunta real un tipo de tu calidad técnica y tus condiciones si quisiera salvarse el personal vos te podés salvar solo si querés haciendo un gol vos que decís hoy voy a hacer un gol para salvarme yo creo que sí lo haces sí lo haces lo haces tranquilamente el gol lo haces agarras y decís tu gol para salvarme y juego de local y juego de local listo agarras la pelota un gol haces vos juego de local y sentiste que no estabas bien y que ibas a quedarte a me parece que era fallarle primero fallarme a mí mismo porque yo no soy así vos no sos así vos sos o no sos vos sos no es mitad y cosas no es así o sos o no sos y yo creo que y no me como digo yo no me arrepiento de la decisión que tomé yo apoyo yo la cabeza en la almohada y estoy tranquilo porque yo estas cosas que estoy contando para que la gente aunque sea un poco entienda yo la tengo bien clara y sé que hice lo mejor primero para Boca y segundo para mí eso es así o sea es que no me dan ganas de hablar de fútbol y no 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 sé ahora te voy a preguntar si volvés o no pero al final de la nota porque esto me abre un montón de puertas y y de preguntarte un poquito de Argentina del país como lo estás viendo a ver había una publicidad de hace unos años cuando vos te vas a Brasil y sos campeón en Brasil sos campeón con Corinthians o sea y terminaste siendo muy querido en Brasil ¿no? sí sí ídolo en Corinthians había una publicidad en la tarjeta de crédito creo que era Visa la voy a nombrar que decía hay cosas que Visa no puede pagar y aparecías vos dando una vuelta olímpica preparé una pregunta ligado al dinero si bien vos sos un tipo que estás contando esto que te abriste y que creo que del otro lado quién puede decir yo creo que del otro lado te van aplaudiendo diciendo yo haría lo mismo salvo a mi generación a mi familia después todo lo que viviste y la que sufriste y peleaste ahora te pregunto pensá lo que me vas a contestar la primera guita que ganaste le pediste a Adrián que compre 15 casas para tu familia llegó un momento que te desbordaste con la guita que dijiste ya te habías y después terminaste dándote cuenta que a ver dame el valor que le das a la guita y también te voy a preguntar cómo le generas deseo a tus hijos porque tus hijos nacen en cuna de oro permitime que te lo diga y suena feo dame el verdadero valor que le das a la guita Carlitos a ver qué te pasó con la guita cuando empezó a entrar grande la guita porque entró grande porque sos un ídolo mundial vos o sea vas a Italia y no podés caminar qué te pasó cómo empezaste a tutearte con la guita a manejarte con la guita primero era primero era un cabeza de termo que uno viste cuando viene tanta pobreza y me gustaba una zapatilla y me la compraba y me gustaba después empezó a gustar los autos y me compraba un auto y después te empezabas viste a enroscar en ese mundo de consumismo digamos digámoslo así pero después llegó un momento donde uno tenía que empezar a cuidar la plata y empezar a estudiar empezar a ver en qué en qué poder administrar la plata cómo la administras cómo la gastás a quién le das y la verdad que en eso Adrián me ayudó muchísimo cómo sabes decir que no cómo aprendiste a decir que no a los que te deben pedir todo el tiempo cómo aprendiste a decir que no para que vos te des cuenta yo tengo un circo íntimo que cuando a mí se me caían los mocos a mí me venían y me limpiaban los mocos cuando era chico venía mis amigos vení 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 para acá no esto está mal o mi tío mi viejo mi hermano yo de ese círculo si vienen si vienen y me piden yo le entrego todo siempre con un no es que regalo 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 no 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 siempre con un objetivo o con algo que ellos ellos saben que yo le puedo le doy de todo pero solamente a ellos solamente a ellos que yo sé que me dieron una mano cuando yo no era nadie cuando me limpiaban los mocos cuando conocieron al Carlito que andaba descalzo a esa gente yo le debo mucho a esa gente yo le debo y qué y qué finalmente cuál fue cómo es la curva de la relación con con el tener la posibilidad de hacer lo que quieras porque si yo ahora te digo que con tu con Vanessa te podés alquilar un avión e irte a desayunar mañana a París y volver a la noche podés hacerlo digo cómo dónde te instalaste finalmente dónde te diste cuenta cómo vivís la relación con el dinero sos de gustos simples o sea el otro día estábamos con mi señora y teníamos habíamos ido a comprar algunas cosas para la casa algunos muebles y eso entonces tengo el grupo de amigos que siempre que es del barrio y yo siempre estoy ahí y tengo un amigo que es el Toli que tiene un restaurante ahí en el barrio se llama El Bar de Benito El Bar de Benito y le digo a mi señora estábamos medio tiroteados con la bruja entonces le digo vamos a comer le digo viste y me dice bueno dale vamos y me dice te dijo ella te invitaste a comer para levantar la situación para levantar la situación dale vamos a comer vamos a comer bueno dale vamos le digo mirá que vamos al barrio a comer bueno si no hay problema tu señora es del barrio es del barrio no no del barrio del fuerte pero es de otro barrio de Olone y nos fuimos al barrio al mediodía aparecimos en el barrio en el bar de Benito y nos pusimos a comer ahí la gente pasaba y no entendía nada pero para que te des una idea nosotros somos felices si tomamos un avión a París y estando en el barrio donde yo nací y crack tu felicidad tu felicidad es lo mismo vos has estado con no sé con fuiste compañero Cristiano Ronaldo y te recibiste todos los premios del mundo pero sos feliz en el bar de Benito también si ahí y allá en cualquier lugar y si comimos mejor que en cualquier lado luego terminamos si bueno hicimos un matambre a la pisa ¿cuándo era como haciste tu señora? en un baile en el tropitango ahí de Pacheco que historia de amor esa porque ahí te iba a preguntar también que definición tenés del amor o sea vos que es que es para vos tu señora que es el amor como definirías el amor pensá que del otro lado hay muchas parejas viéndonos ahora muchos matrimonios muchos años a ver que definición tenés del amor como podrías definirme el amor pasa que el amor de nosotros nació solamente en una mirada que lindo eso en una mirada en una mirada fue fue en un instante vos supiste que era el amor de tu vida en ese instante sí ¿en serio me decís? sí aunque no haya vivido aunque no haya vivido viste cuando vos decís bueno tuve la experiencia con una mujer con otra y y bueno fue el amor de mi vida porque la otra la experiencia te da que que ¿era chiquito? sí era chiquito tenía 18 años yo pensé que eso yo pensé que eso se daba en las historias literarias del amor a primera vista no 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 yo me acuerdo que estaba en el baile y estaba estaba bailando con otra con otra chica viste estaba bailando con otra chica la chica estaba a la espalda y yo bailaba con ella y así de frente donde tengo la cámara ahí Vane entonces nos cruzamos las miradas ¿sí? ¿vos ya serás famoso? no 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 sabía quién era esa no 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 pero después la chapié obvio ¿no? después la tiré en la cancha después la chapié en nuestra imagina y entonces estaba bailando con la rubia según mi mujer teñida es bravo Vane y entonces nos cruzamos la mirada y yo le saco la mirada no le podía mantener la mirada no ¿sí? no le podía mantener me miraba a ella yo la miraba nos quedábamos mirándonos y yo le bajaba la mirada y seguía bailando con la rubia y otra vez así me estaba mirando la quedaba mirando y bajaba la cabeza de vuelta y así hasta que después yo me fui seguí bailando con mis amigos ella con sus amigas y se me cruzó por al lado así y le digo a un primo mío llamala, llamala, llamala ah pero sos un terrible cagón si todo lo que tenés dentro de la cancha para encarar para encarar a Costa Curta encaraste no sé no, para encararse malísimo nunca le encarabas unos morochos de un metro noventa y tres en la liga inglesa y no pasa que no tenía experiencia me bajaba la cabeza boludo no tuve una novia visto en el barrio que mi viejo encima me tenía los goleros ¿por qué? y porque ahí viste fue siempre la mentalidad del estudio la mentalidad del fútbol y no se desviaba ¿te pusiste de novio ahí? ¿enseguida? ¿con Vane? sí, sí ahí nomás el torre nos pusimos de novio pasamos muchas cosas muy rápido por eso después tuvimos dos separaciones porque yo no había vivido yo empecé a vivir cuando empecé a jugar en primera qué loco eso qué fuerte ¿empezaste a vivir cuando empecé a jugar en primera? cuando empecé a jugar en primera es decir se me vino todo junto y yo empecé a vivir por eso era un centurión 2 escúchame y es tu gran compañera debe vivir la vida lo doy mutuamente nos acompañamos en todo como te dije antes santo, alegría decisiones fáciles y difíciles con las nenas la crianza de las nenas no es la misma contame qué haces con el tema del deseo en tus hijos ¿cómo haces? esa es una pregunta que me quedo picando ¿cómo haces a generarle deseo a una criatura con todo con todo lo que vos tenés y con con lo que vos tenés la verdad que tenemos tenemos la suerte de tener a a a mis tíos a los tíos de Vane a los abuelos ¿pero cómo le decís que no te dijo al Lito? porque las nenas o no a las nenas si te dice traeme pero Lito tiene una cosa pero después vamos a la casa del primo que no la tiene anda da despacio que es un tema hermoso para que me lo cuentes ¿cómo haces? Lito es Lito Tevez puede tener lo que quiera puede llegar en la casa el primo donde vive y tenemos el primo que fueron lo más cercano que fueron lo que nosotros sacamos y hay otro otro primo que vive en el fuerte que vive en el fuerte ¿qué pasa con tu hijo? nosotros lo llevamos al fuerte tu hijo viene de Shanghái o tu hijo viene de vivir en una hermosa casa en San Isidro ¿qué haces? ¿qué le decís? ¿o cómo le explicas? porque tiene un choque un contraste muy grande ¿qué le explicas a tu hijito? ¿qué mensaje le das? ¿cómo haces? yo trato de de lo que hizo mi viejo conmigo de decir darle los ejemplos después ellos es obvio que van a decidir ¿vos crees que los hijos funcionan más por ejemplo que por lo que les digas? dale el ejemplo de decir mira tu primo no tiene esto vos tenés uno prestáselo compartís él no lo tiene él no tiene el papá o el papá no juega al fútbol o el papá siempre está trabajando para poder darle o de comer otra cosa y vos le decís a tu hijito compartí lo que tenés es una forma de decir compartir ya a Flor le habla de diferente pero elito que tiene 3 años trata de decirle compartí esto compartí lo y a Flor que le decís y a Flor ya lo vive dale Flor ya lo siente una cosa está sentada en casa que no hace falta nada otra cosa cuando vamos a comer a la casa del primo que viste te dan todo se desesperan que querés coca y los primos nunca tomaron a la noche coca pero como estamos nosotros van te compran una coca ¿qué pasa con eso hermano? cuando vas a la casa de tu primo que no toma coca a la noche y que porque van a ustedes les da coca ¿qué te pasa? eso te debe matar interiormente te debe producir orgullo te debe producir amor y todo porque te quieren hacer sentir bien te quieren hacer sentir bien te quieren sentir bien a vos a tus hijas uno ya es grande ya lo ve lo siente y yo creo que mejor ejemplo que ese no le puedo dar a mis hijos no le puedo dar que hacerle el contraste es decir estamos en casa no te falta nada pero mirá acá tenés la otra realidad es otra realidad Charlie ahora te meto un poco en Macri te quiero preguntar de Macri a ver tienes que hablar este político y armaste un lindo lío pero vos no esquivas ninguna pregunta vivimos en un país con el 30% de pobres y justamente que vos estás hablando desde hace un buen rato y dándonos una mirada muy interesante ¿cuál es la salida? ¿cuál es la solución? ¿es el plan? ¿es la ayuda social? ¿es educación? ¿qué crees que debería hacer Argentina para salir adelante? ¿vivís en China? ¿vivís en Shanghái? una ciudad hiperpotente un país hiperpotente a ver ¿cuál es la salida hermano? no la solución es obvio que yo no la tengo y y hablar de política la verdad que no sé los verbos y hablar de política es así pero si lo que puedo hablar de Mauricio ¿cómo lo ves a Macri? a ver dame una mirada de Macri lo viste allá en China Macri yo lo vi en China ¿cómo fue el encuentro en China? él te llamó ya tenía la agenda y ya habíamos arreglado ya hace unos dos o tres meses antes para que nos íbamos a ver si en tanto tiempo íbamos a jugar al golf pero yo lo que puedo hablar de Mauricio es que a mí siempre me aconsejó para bien fue como perdón fue como un padre para mí también ¿no? porque fue como un papá en algún momento ¿te ayudaba? él siempre me ayudó viste con el tema de la plata de invertir no invierta con los amigos viste siempre me daba esos consejos viste decir si viene alguien y te ofrece el cielo no lo tomé vos guardá la plata que vos seguís facturando y siempre fue como viste alguien que me ayudó a entender esa parte ¿no? o sea lo tenés como un tipo que te dio una mano a Macri si yo la verdad que Mauricio confío plenamente en él digamos yo tengo plena fe de que es el hombre que puede cambiar a la Argentina te lo digo te lo digo pará 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 vos tenés idea de lo que estás diciendo ¿no? si o sea vos lo sentís internamente aparte a vos no te importa nada si no lo sintieron no lo decís no lo decís si te parece un yo lo siento así vos crees que el tipo puede cambiar lo conociste vos crees que yo lo que digo es que el tipo es el que puede cambiar el país después se puede equivocar no se puede equivocar después las cosas que haga políticamente o no como se maneje la verdad yo no lo sé Ale la verdad no lo sé porque yo no estudié para política no sé cómo se maneja la política políticamente todos saben que yo no soy correcto porque es así yo no soy un tipo políticamente correcto vos no este con todo esto que has vivido yo no sé la verdad que es porque vos entro como enajenado 12 y 10 llevamos casi una hora hablando me estás cargando una hora llevamos charlando casi tenemos media hora más todavía escúchame me choqué me quedé enganchado me metí tanto en la nota que me olvidé justo que estábamos al aire decime esto te preguntaba justamente con tu preparación viviste en Europa viviste en China hay algo que cuál es tu proyecto final porque yo no creo que vos tengas ganas de jugar ¿cuántos años tenés vos? 33 ¿y cuánto? no vas a jugar 5 años más ¿no es cierto? no la ves ¿perés en un proyecto que sea ligado a darle algo a Argentina? ¿te gustaría venir a hacer algo social? mi sueño Ale la verdad hoy hoy es proyectando el futuro de lo que voy a hacer cuando me retire que va a ser dentro de poco es con los chicos yo quiero estar con los chicos meterme de lleno en mi fundación poder llevar a lo que aprendí en China de las filmaciones de poder ver como los chicos progresan en la escuela si hacen fútbol o si hacen golf si hacen jockey y hacer un seguimiento y hacer algo grosso con eso con los chicos no lo pueden tener ¿pero desde un club? no de la fundación o sea cuando vos te retire vas a dedicarte a tu fundación yo cuando me retire me dedico a mi fundación y el proyecto que yo tengo en mi cabeza es muy grosso que lindo esto si si me meto con los chicos yo no quiero ser técnico no quiero ser director deportivo o sea le vas a dedicar los años que te resten de tu vida a tu fundación y a devolverle un poco a la sociedad y a lo que el fútbol te dio a vos lo que me dio el fútbol a mi tratar de pero vos sabés que eso no es un no te va a dejar dinero ese trabajo eso vas a tener que poner vas a tener que dedicar a vos espacio tiempo y no es o sea habla de tu a mi me hace feliz eso que lindo a mi me hace feliz eso a mi me hace feliz eso a mi me hace feliz poder ayudar a un chico que salga no sé verlo jugar en primera o ver a un pibes jugando al golf pero ese paso que yo no tengo ninguna duda que va a ser exitoso porque del otro lado de haber siento que deben querer estar con vos en tu fundación y además ayudarte ya te digo me encantaría poder estar a tu lado en los próximos años hay que darle algo a este país eso no va tampoco no va también de la mano no va en la política de un club me descartás la posibilidad de hacer política o meterte en la política de boca o de pronto de ahí salir hacia alguna cuestión más social yo creo que la política de boca uno se tiene que preparar no puede ir así yo no puedo dejar de jugar y ya la otra lesión es presentarme voy a hacer un desastre con el club o voy a tener a alguien atrás dos que me digan lo que tengo que hacer no tenés razón y no sos vos y no porque vos podés poner la cara y si las cosas salen más te van a putear a vos y lo que maneja en realidad son los dos o tres que tenés atrás que te dicen lo que hacés yo no soy así a mí me cuentan que uno de los momentos importantes en tu vida que te cambia a vos te detiene la policía en Inglaterra con el auto y te dan trabajos comunitarios ¿cómo fue eso? ¿cómo fue la detención? ¿qué te agarraron? ¿con vidrios polarizados? ¿te agarraron exceso de velocidad? ¿cómo fue? recuérdame la historia ¿dónde era? en Manchester sí me acuerdo que me sacan el registro ¿pero qué te agarraron? ¿en la autopista? no, no, pará me sacan el registro sí porque no podía manejar porque no me había sacado el registro inglés o europeo tenía solamente el registro argentino te iba a hacer una pregunta recontra-argenta que es para que me escupas la cara ¿podrías haber chapeado que eras teves? ¿o no se chapea en Inglaterra? yo te voy a dar ahora te la contesto la pregunta esa dale entonces me sacan y me dicen me dice el abogado me dice ahora por nada del mundo podés manejar el abogado de Manchester el abogado de Manchester me dice ahora te sacaron todo por nada del mundo podés manejar vas preso te agarran así como te digo vas preso ¿te lo dijo el tipo? sí, me lo dijo el tipo bueno digo vanes vas a tener que hacerme de chofer vanes de chofer llevame al club ya terminé gorda vení que me baño y pasamos a buscar ¿qué auto era? no veníamos regata gas dale no importa me iba a buscar tengo que no sé hacer una cosa al centro me llevaba así me llevaba a Bane un mes un día nos peleamos y yo tenía que ir a jugar al golf el golf quedaba a cuatro cuadras en mi casa a cuatro cuadras en Manchester es mucho quilombo Manchester en movimiento no, nada encima donde vivíamos nosotros pleno campo dijiste que me va a agarrar que mala suerte tengo que tener encima deje ni en pedo le pido que me lleve enojado a cuatro cuadras me voy yo manejando yo me voy al golf y en el golf cuando entras al golf tenés como dos cuadras para llegar al clubhouse entonces manejo las dos cuadras paro el auto pum me voy a jugar yo como un Carlito juego todos los hoyos que se yo vuelvo dejo los cozos llevo manejando estoy hablando por teléfono hago las dos cuadras vos ya has jugado en Manchester conocido no? si te conocías salía acá en un shopping y la gente te pedía fotos todo conocido dale salgo del del estacionamiento del lugar del golf la sirena la policía no pero te mandaron al frente si el del golf que pedazo de botón el del golf pero por qué te mandó me mandó al frente o sea era público que yo no podía seguir manejando yo llegué manejando me fui manejando la cana atrás la cana atrás me dejó pasar la dos cuadras que era propiedad privada la manchesterense sería no me podía no me podía parar ahí cuando salí a la calle que ya salgo a la calle pone la sirena plum me para cuando me para yo bajo el vidrio corto el teléfono bajo el vidrio cuando bajo el vidrio poneme la carita que le pusiste cuando bajaste el vidrio cuando bajaste cuando bajé el vidrio me cruzó la mano así con esta así me cruzó así me puso la mano acá estás cargando te estoy cargando me puso la mano acá así apagó el auto así lo apagó me bajó me bajó el auto hacia la fuerza me puso contra la pared contra el capó pum esposado mentira te clavó ganchos 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 y atrás a la fifa me bromea ¿sabes lo que me pasaba a la cabeza? nunca pasé una situación así nunca pasé una situación así pero contra el capó así fuerte pum está arrastrado todo en inglés ahí entendiste todo ahí lo entendí todo me tembraba las piernas no me tembraba las piernas policía no sé yo ay que pensaba que quilombo que me metí que boludo recién encontrado todo el lado todo el lado mundial que es todo lo otro bueno dice ahora vamos a pedir el camión para que se lleve en el auto disculpa una cosa todo esto perdón te vuelvo a tirar otra argentineada no le tiraste mister Ian Tevez sabía quién era sabía quién era qué más vas a obtener bueno entonces entonces me llevan llevan un camión viste eso donde llevan a los presos tras me ponen atrás con la reja ¿me entendés? viste si lo ponen de transporte transporte no ibas esposado iba atrás esposado preso con la reja así sentado yo así no sabés las cosas que se me pasaban por la cabeza chavo no sabés algo mal recién peleado con tu mujer por favor que me venga mi vieja sacarme de la calle preso vamos a la comisaría con los presos no con los presos con los presos sentados yo así no te miento con los presos sentados con los presos ¿qué te decían los tipos? los tipos me miraban vos imaginaste todos los ingleses todo inflado con todo tatuaje todo así como la película vos tenés que parar dando de mano ya está viste ya se me pasó la tristeza toda y viste ahí ya me empezás el malo ya me empezás a inflar pues si te apichonás es peor y nada pasó como cinco horas ahí hasta que me dieron el teléfono pude hablar con KIA que era que ayudaba a Adrián sí para de ahí nomás llamaron a los abogados y bueno de ahí pudimos hacer el quilombo ese que podía sacarme pero yo fui a juicio te dieron un trabajo comunitario ¿no? ¿qué pasó ahí en el trabajo comunitario? no el juicio también el juicio fue una locura ¿por qué? llegaba a la corte y era me encerraban en un cuartito pum con llave y reja también y atrás de toda la reja declaraba de ahí pedí disculpa ¿pedí disculpa? sí, tuve que pedir disculpa achando la cabeza pedí disculpa ¿te das cuenta de lo que es una sociedad que funciona? no así y la jueza acabando mapeo usted no puede hacer eso usted tiene que ser ejemplo siempre de los chicos usted no puede ser irresponsable así me decía no por el piso por el piso bueno ahí uno aprende que uno sea lo que sea no puede hacer lo que quiere es buenísimo ese ejemplo mirá lo que te enseñó mirá lo que te enseñó Inglaterra por más que uno sea lo que sea no puede hacer lo que quiere acá me paran y vamos a sacar una foto ni saben si tengo el registro o no si tengo los papeles si el auto es mío o si lo choré en la esquina es triste pero así es en todo lamentablemente y bueno me dieron encima no saben lo que fue porque me decían el abogado me decía te pueden dar la pulsera la viste la talonera puede tener arresto domiciliario con la talonera y decía yo ¿y cómo juego? no puedo jugar más le decía yo no si bueno te pueden llevar al partido en patrullero y te la pueden sacar ahí vos mientras jugabas desde el partido todo así en mi cabeza ¿sabés lo que era? ¿qué te dieron? ¿trabajo comunitario? trabajo comunitario el primer día que sale la foto que voy al trabajo comunitario ¿qué te dieron? me llevan a unos galpones ¿sí? donde llego llegamos con Adrián y me dice bueno no te preocupes teníamos no sé 200 horas de trabajo no te preocupes vamos a la mina viste como asume a nosotros le damos unos pesos viste que ponga ya el primer día 150 horas ¿no se ubicaba a Adrián boludo? no por lo tanto se ubicaba a Inglaterra boludo teníamos que estar a las teníamos que estar a las 4 llevamos 4 y cuarto 4 y 4 minutos y la mina así ¿tenían que estar a qué hora? a las 4 ¿y llegaron? 4.04 ¿y la mina mirando? la mina mirando la planilla así tarde 4 minutos tarde dale así así nos paró pero de lleno nosotros ya veníamos con la rica nos paró de lleno ahí 4 minutos tarde por favor por favor póngase este chaleco me dice me pongo el chaleco es la famosa foto que está en todos lados yo con el chaleco ¿pintaste? llego al lugar me presenta el tipo que me da los trabajos y vamos a un contenedor de media cuadra el contenedor no te miento media cuadra el contenedor me dice abrí el contenedor me dice el tipo sacá todo lo que hay adentro del contenedor me dice limpiar todo el contenedor y volvé a poner todo adentro de vuelta ¿solo? solo 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 bueno digo dentro del contenedor debe haber cartones bolsa que todo el otro me dieron los guantes los zapatos viste que todo que tiene que estar en orden viste todo en regulación abrís el contenedor abrís el contenedor ¿qué había? toda cortadora de pasto viste la cortadora de pasto la otra de arriba la moleadora tenía todas las palas en el coso de arriba tenía que sacar todo pero media cuadra te cansaste más que un partido de fútbol no, o sea como si de acá ya estaba muerto no quería ir al otro día no quería ir más decía por favor pago lo que sea pero sacame de ahí y no me decía no, te vamos a conseguir algo más liviano porque es fuerte pero danos unos días para poder conseguirte algo y al final fui a un coso donde tenía que hacer plantitas ¿qué hacías? plantitas ¿cómo plantitas? claro sacaba la plantita de un lado y la ponía en el otro y por ejemplo hacía tierra sacaba la tierra la ponía en la plantita y ahí ponía la semilla en un vivero boludo ¿y cuánto? un aplauso que bárbaro que bárbaro no sé lo que fue quería salir como loco tengo tengo varias ahí de las que de anécdotas que tenía guardadas porque me han contado por ejemplo por ejemplo el tema de Italia primer entrenamiento ¿qué te pasó sabés con el primer entrenamiento de Italia? ¿qué ocurrió? ¿cómo fue eso? el primer entrenamiento bueno uno pasa del City a un club como la Juventus que tiene a Pirlo a Chiellini a Buffon tenía a Conte ¿viste? todo gente muy fuerte que uno admira realmente entonces voy al primer entrenamiento y bueno Conte me presenta ¿viste? le damos la bienvenida a Carlito dice que te vaya muy bien que se yo empieza a dar como un discurso todo aplauden que se yo y yo viste admirado por Buffon ¿viste? por el arquero altísimo alto unos ojos así unos ojos verdes tiene Buffon que te impacta ¿te gustó un poco? un poco no pero escuchame y el tipo tenía una presencia impresionante una presencia pero de capitán ¿te impactó? ¿para qué te impactó? vos jugaste con todo el tipo te impactó la presencia bueno empezamos se empiezan a hacer la entrada en calor él viene y así como te digo me abraza me agarra el cuello así ¿ante el partido? no, no antes del entrenamiento el entrenamiento mismo me agarra el cuello así me agarra la cabeza frente con frente me dice andiamo eh andiamo eh me dice cueste campeonato debemos me echar y toto así así pero acá así casi más me da un beso yo me fui y yo que vamos a ganarla todo y me parece que se la come mal le decía yo claro después le empecé así si no me puede ponerla después de que uno te puso cara a cara así dale como si me hubiese dado un beso qué bárbaro son esas cosas pero viste son esas cosas que te impactan decir este tipo que ha ganado los chinos lo brindan copa del mundo cada vez que juegan porque las costumbres deben ser los chinos lo brindan cada vez que te que estás con ellos como ese no lo que tienen los chinos es por ejemplo si vos sos mi o yo te admiro o tengo o sos mi patrón o estamos cenando juntos lo que hacen ellos es por ejemplo para brindarte respeto lo que hacen es dame la copa entonces ellos lo que hacen es esto vos tenés la copa ahí ellos lo que hacen es eso como una referencia me hacen una referencia con la copa si con la copa te hacen así como bajándola o sea la copa del tipo que te quiere reverenciar te la bajo de mi copa te la bajo abajo de tu copa ah mira vos eso cada vez que vas a tomar cada vez que vas a tomar si son 20 tomos tomadas son 20 una sola y hablando de jugadores vos jugaste con Cristiano Ronaldo fuiste compañero de él con él con Rooney no pero Cristiano Ronaldo ya era Cristiano Ronaldo si ya ganamos la champion que onda el pibe era humilde o ya estaba subido a un yo acá para Vane por ejemplo cuando lo cruzábamos después de los partidos el tipo estaba pintado el pibe se masquilla me decía no puede ser para el cutis maquillado esas son miradas de mujer que a toda mina del otro lado le puede interesar o sea tu señora el análisis de Cristiano Ronaldo era el cutis maquillado pero juega bien juega bien como profesional y como jugador número uno lejos te vuelvo un segundito antes porque nos quedan unos minutos de nota te voy a cambiar de frente rarísima la pregunta pero siempre te la quise preguntar superhéroes porque los pendejos te ven a vos como un superhéroe tenes algún superhéroe preferido alguno que digas este es mi superhéroe este me gusta y si te digo Robin que haces te miro y te digo andiamo al campeonato es una pregunta que de chico siempre siempre admiré al que te gusta a vos a Batman Batman es mi preferido porque Batman tiene ¿sabes por qué lo admiro yo? porque es humano el único de todos los superhéroes que es humano es un crack este mirá vos te conozco un poquito tenés razón es el único de todos los superhéroes que es humano la mayoría son alienígenas o sea que vienen de otro lugar o tienen otro poder y Batman es la fuerza del humano terminando o triunfando por sobre por sobre los otros sobre el humano mirá vos así también te sos fanático de Batman te voy a regalar un pará te aviso algo me tenés que mandar en Hong Kong está la fábrica de Hot Toys que son los mejores las mejores piezas de los mejores juguetes las mejores las más figuras de superhéroes y de películas y todo del mundo la fábrica está en Hong Kong te pido por favor que me empieces a mandar Jota de allá me vuelvo loco escúchame te pregunto esto mirá no mandé un solo tape no mandé nada el talento es hijo de la transpiración esto sirve para para aquel que nos está viendo o que está estudiando una carrera o que labura vos sos un tipo talentoso pero es hijo de la transpiración o es hijo de la inspiración a ver en donde estriba donde apoya al talento yo creo que el talento o es al revés la transpiración apoya al talento la transpiración apoya al talento hoy tenés que transpirar para hacer la diferencia con el talento mirá vos ya no alcanza con el talento ya no alcanza con el talento no no hoy es al revés antes por ahí era lo que bien dijiste pero hoy es al revés hoy es la transpiración hace que el talento sobresalga sobre todas las cosas y una pregunta cuando vos haces un gol ¿es fácil hacer un gol? ¿sabes por qué te pregunto? porque siempre pensé que vos buscabas algún tipo de goce estético estético a la hora de hacer un gol porque la mayoría de tus goles son goles lindos por supuesto que Messi agarra la pelota y viene enganchando pero tus goles son goles lindos son goles desde lejos son goles combados la trayectoria hay algo de arte en la manera que enganchás en la manera que entras al área que pisás la pelota vos lo único que decidís es meterla ahí adentro de ese arco o te preocupás también porque haya cierta estética en el momento de convertir el gol ¿gozas? si el gol es más lindo ¿buscas la belleza o solamente querés convertir? solamente quiero convertir un gol vale uno un gol vale uno sea de chilena sea de rebote sea de puntín el gol vale uno después es obvio que uno si puede hacer un está inspirado y hace un golazo lo disfrutás mucho más pero siempre el gol vale uno y eso es lo que uno tiene en su cabeza contame de Messi pensá que esta definición que podés dar de Messi seguramente mañana puede rebotar en el diario Marca o en el diario VAS de España vos jugaste al lado del pibe tratá de decirme algo que no me hayan dicho de Messi porque todos dijeron todo de Messi pero ¿qué es el tipo? viéndolo al lado ¿qué es? es un animo a ver ¿qué sentís cuando jugás con un flaco al lado? lo que yo siempre digo de Leo creo que es nos sorprende hasta nosotros mismos hasta ustedes los del palo del fútbol es algo difícil sorprender a a a un jugador de élite pará es difícil sorprender a un jugador de élite es difícil decir ¿y este cómo hizo eso? es decir ¿cómo lo hizo? a ver es como cerrar los ojos refregártelo ¿de verdad te pasa adentro de la cancha también? sí, te pasa te pasa Ale te pasa es increíble te pasa te pasa te queda es como hasta te llega a desconcentrar en algún momento ver hacerle una cosa es que no es que es imprescindible no, no, no decís vas contra dos jugadores contra tres jugadores y lo encara y vos decís yo estoy corriendo para atrás porque se la van a afanar no voy a hacer el gol va para atrás porque se la van a afanar y él lo pasó a los tres dale ¿te pasó eso? sí, me ha pasado cuando vos lo ve a encarar contra tres yo lo veo a los tres es decir ya está la pierde me quedo parado sí, porque la pierde me quedo parado lo pasó a los tres y tiene que empezar a correr de vuelta para el arco es de otro mundo con el tema de la confianza ¿cuál es tu definición de confianza? pensar en la confianza en uno mismo de poder lograr lo que uno quiere el otro día te veía me puse en youtube a ver goles tuyos has enfrentado a tipos muy altos o sea si no hubieses tenido confianza no hubieses podido ni encararlos has enfrentado a tipos ¿cuánto medís vos? unos 69 unos 69 unos 70 has enfrentado rivales altísimos gigantes casi parecía también un enfrentamiento entre David y Goliat sin embargo pasabas ¿qué te pasa con la confianza cuando encarás o cuando agarrás la pelota? ¿qué sentís internamente? ¿cómo me definirás la confianza? ¿cuál es tu secreto desde la confianza? ¿eso nació con vos o la practicaste la confianza? no, eso nace con uno yo creo que yo creo que lo dice a la a esta cosa de lo que pienso con el tema de la confianza del tema de que no te roben la pelota de que siempre tenés ese hambre de gloria de que estoy yo primero de que te paso y te paso y doy vuelta y te paso de vuelta eso lo sentís ese ese cosquilleo de hambre de gloria de que uno tiene siempre para para poder superarse ¿no? en sí mismo ¿no? disculpame ¿crees que eso puede ser aplicado a un país? eso es lo que por ahí quiero robarles a los tipos con el motor como un tipo como vos que tiene un motor especial que son triunfadores ¿podríamos pensar así como país? ¿podríamos pensar con esa confianza y sentir que como país y como argentino que está viendo del otro lado haciendo su pequeño esfuerzo podemos salir adelante y ser un gran país? yo creo que sí yo creo que cada uno tiene que que fijarse en cada uno cada uno fijarse en cada uno en ser mejor cada uno nosotros lo que hacemos es fijarse siempre en el otro ¿viste? si el otro tiene hay una frase de Gandhi que quiero que la compartamos ¿sabes? por ahí compartís con eso si uno tiene un auto el vecino tiene un auto y yo tengo una moto bueno yo quiero tener un auto porque el vecino tiene un auto y a veces la plata no te da para comprarte un auto igual le empezás a hacer en cuota lo querés pagar el auto y ya te hacés un quilombo y la escuela de los chicos más el auto más todo y terminás en la ruina terminás en una bola que nunca vas a acabar y tu cabeza va a explotar en cualquier momento yo lo que siempre y creo que el poder que uno tiene es que siempre confía en mí y nunca me fijé a lo costado yo siempre tuve una meta y siempre confía en mí eso es aplicable para el que nos está viendo eso es una buena es una buena filosofía para encargar la vida confiar en uno yo creo que hay que ser mejor hay que ser mejor cada día hay que ser mejor pero pelear contra uno mismo luchar contra uno mismo no contra el del costado no contra el del costado si el del costado no te da de comer el del costado vos con el del costado tenés que ser gentil podés ser buena persona tenés que ser educado tenés que convivir eso te va a facilitar muchas más cosas de las que te va a poner en contra si el día de mañana te hace falta un kilo de papa es decir vas a ir a pedirle a ese que le faltate al respeto siempre no a cambio si vos le decís buenos días cómo está se levantó bien todo bien la familia bien es diferente vos podés el día de mañana podés decirle maestro mirá me hace una dochada me falta para darle comer al nene qué te va a decir el tipo si tomá crack me parece que es eso vos sabés que charlamos una hora y cuarto ya quiero preguntarte esto vamos cerrando lamentablemente el programa qué pasa con Boca sé que el Tano te quiere a mí me han llegado comentarios incluso que los referentes del plantel incluso hasta el propio Gago que hoy intentaron decir que el pibe alguna versión está feliz con que vuelvas los jugadores los referentes del plantel están contentos con que vuelvas la gente tiene ganas de que vuelvas están libertadores en juego no tenés alguna chance de volver cuál es tu situación porque dejé esta pregunta para el final pero es importante saberla vale la situación es difícil es difícil que vuelvas es muy difícil que vuelvas es muy difícil aunque uno tenga ganas y trate de hacer todo lo posible para volver es muy difícil que vuelvas o sea que no me tengo que hacer muchas ilusiones no yo creo que no tenés contrato allá tengo un contrato que es muy difícil de romper aparte querés cumplir con los tipos y querés dar también cuando arrancamos la nota te dije uno quiere cambiar la imagen que tiene en China no es buena la imagen que uno tiene en China y esa es la realidad ahora volvés volvés diferente volvés con fuerza volvés con fuerza y con ganas de cambiar la situación en China tu lugar en el mundo es este es Boca vas a terminar volviendo en algún momento vas a volver y uno mi sueño siempre como dije es volver a Boca pero no sé si me da la nafta esa es la realidad pero dale boludo no me cagues la noche no me amargues dejame abierta una puerta porque no seas tan sincero como no te voy a dar la nafta si te da la nafta para volver a Boca en un año dos años vas a volver y vas a seguir siendo TV hace tres goles y ya está si a ver uno sueña con eso pues yo es obvio que digo uy que me agarre como te digo antes esa hambre de uy quiero ganar a Libertadores bueno me preparo mejor que nunca voy a un intrusionista agarro un kinesiólogo que venga después de los entrenamientos me haga masaje a la tarde me voy a un gimnasio te das cuenta que no es fácil ser uno ser el uno mira tú lo que me estás diciendo o sea no es que vos agarras la pelotita y juegas los domingos no como sea un sacrificio como que cosa no es que la pregunta mía hacia mi es tenés nafta para eso tenés la cabeza para eso tenés esa hambre de gloria es decir como yo dije la última nota que di con Arrévalo es decir miro la heladera la tengo llena la heladera es decir estoy cómodo estoy bien es decir aunque la gente aunque la gente de Boca crea que es fácil tomar una decisión así yo le digo no es fácil porque para mí lo más fácil hoy es decir Ale vuelvo vuelvo como sea vuelvo he hecho mierda como esté vuelvo igual ¿sabes lo que noto en esto y después me lo seguís después del corte? es que sos tan sincero y tenés tanto amor por Boca que no querés cagar a Boca no querés venir al pedo querés venir si estás bien no querés venir a robarla querés venir bien o sea a ver si a robar ya no va con Boca volví a mi mejor momento como yo lo digo volví a mi mejor momento yo dije este es el momento de volver a Boca no me importa plata no me importa nada vuelvo a Boca porque creo que es el momento de ganarla al Libertadores porque me preparé mejor que nunca para ser Libertadores final contra Independiente el Valle dije yo me preparé de la mejor manera para jugar la Libertadores por eso después me pegó tanto también te dolió después me pegó tanto si es que me molesta a mí te voy a decir esto cortito y nos vamos al corte a mí me molesta por ejemplo el pelado que tenés ahí atrás es de River y cuando vos estabas hablando del Independiente del Valle empezás a ser igual están agrandados entonces tenemos que fumarnos estos tipos volver tal cabezón Ruggeri pidiendo que sigamos una hora más con la nota está todo el mundo hablando tremendo has dado una nota nuevamente mirá Rubén Mónaco estoy abriendo el Whatsapp acá la cantidad de gente que está escribiendo yo me enganché pues es que nos enajenamos mirá la cantidad de cosas que me quedaron bueno una anécdota para el final pegadito y voy a vender conoció a Federer conoció a Jordan tiene una historia con Noel Gallagher el líder de Oasis una historia con el maestro Tabárez y hay mucho más ya